En el este de Los Ángeles se llevó a cabo un desfile con motivo del aniversario de la independencia de México. En la comitiva participaron charros, representantes de personajes históricos, mises de belleza y danzantes folclóricos mexicanos. Al festejo asistieron políticos locales y mexicanos, así como la comunidad latina local. El desfile lo organizó el Comité Mexicano Cívico Patriótico y se celebra desde hace 70 años en Los Ángeles. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.